...hacia el centro, jugando en punta, Juanjo Narváez, el colombiano, el futbolista cedido por el Betis. Fue el balón ahí, ¡el toque! ¡Gol! ¡De Luis Suárez, que aprovecha el desconcierto en la zaga de la Unión Deportiva! No hubo entendimiento en esa acción, y el balón que acaba entrando en la red después de que el más listo de la clase se diese cuenta de lo que sucedía. Y lo aprovechó a las mil maravillas para convertir el primero del partido, nada más cruzar los tres minutos de encuentro. Ahí tenemos la acción, balón largo, toca hacia atrás a Itami, y no se entiende con Josep Martínez, que quizá la esperaba en otra zona. Bueno, también es que el envío de cabeza va muy ladeado, va muy ladeado, y eso lo aprovecha perfectamente Luis Suárez para... ¡Ah!